Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarles en esta jornada. Nosotros ya estamos en nuestra edición de la 13 y estamos para acompañarle, por supuesto, con las informaciones, pero también con conversación, con algunos datitos importantes, algunas cosas que se están haciendo acá en la comuna de Paiyaco. Y para eso nos acompaña y a esta hora le damos una bienvenida al gerente de la Corporación Cultural Municipal de Paiyaco, Don Juan Vázquez, Don Juan, como siempre, muy amable de poder acompañarnos y poder estar con nosotros en este tipo de conversación tan importante para nuestra comuna. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Radio Diferencia. Y también un saludo a cada uno de los televidentes, auditoras y auditoras de Radio Diferencia. Así es. A mirada está Magdalena Villar, también encargada de lo que es la OPD, la Oficina de la Comuna de Paiyaco. Bienvenida, Magdalena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también, Sergio, por la invitación a Radio Diferencia. Y un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan y nos ven. Así es, justamente. El tema de hoy día es, ¿cierto? La presentación, difusión de pintura de arte, ¿cierto? Un concurso que ya por título Concientiza con el COVID con tu arte. Un título bien importante en medio de esta contingencia nacional. Así que, a ver, comienzo con Magdalena que está a mirada para que nos comenten en qué consiste todo esto, cómo se está llevando a efecto, ¿cierto? Al cabo. Este importante concurso, pues, para los niños, para los más chiquititos del hogar. Súper. Sí, pues, Sergio, bueno, en realidad, anualmente, la Municipalidad de Paiyaco, junto a la Corporación Cultural Municipal y la Oficina de Protección de Derechos, levantan propuestas para lo que es la celebración del mes de la infancia. Ya, perfecto. ¿Cierto? Bueno, y en este año, y a raíz también de la actual crisis sanitaria, tuvimos que modificar un poquito esa actividad, pero sin dejar de lado, obviamente, a nuestros niños, niñas y adolescentes, y a través de eso es que también, junto con el Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia de Paiyaco, se levantó una propuesta proveniente también de nuestros niños y niñas, de cómo ellos querían celebrar este mes de la infancia. Ya, a diferencia de otros años anteriores, que no han sido ciertos como este, que es totalmente diferente a los años anteriores por el tema de la contingencia, ¿qué es lo que se hacía en esta fecha, generalmente? Generalmente era una celebración masiva, donde teníamos una alta concurrencia de familias, en realidad, muchos niños, niñas y adolescentes disfrutando, no solo en Paiyaco Urbano, sino también nos íbamos hacia la localidad de Reumén y Pichero Puy. Juegos inflables, pinta carita, premios, concursos, una variación de actividades que se destinaba sábados y domingos para poder celebrar el mes de la infancia. Ya. Don Juanito. Bueno, lo explicó muy bien Magdalena, Queridos auditores y auditoras, lo importante de esto es que las artes y la cultura, a pesar de que estamos en pandemia en este edificio en un momento, hemos querido trasladarlas hacia los hogares. Y tal como hemos realizado actividades con los adultos mayores y con nuestro colega Diego Cumbian, a través de la Oficina Adulto Mayor, que nuestra alcaldesa siempre nos ha pedido poder vincularnos con las distintas áreas de interés con el arte, con la cultura, y en este caso nos es un agrado nuevamente trabajar con Magdalena y el equipo de la Oficina de Protección de Derecho del Niño y con el Consejo Consultivo, que ellos también trabajan, porque a través de ellos que nacen estos concursos, y eso es lo importante, cómo recogemos desde el interés de los niños desde la infancia, el poder generar hoy día este concurso, que tiene como propósito, Sergio, poder generar una ficha, la imagen oficial de lo que es la protección del COVID, pero desde la mirada de los niños. Y eso es lo importante que hoy día estamos trabajando para que usted que lo está escuchando, señora, señor, le diga a sus niños que tome todas las herramientas necesarias para poder participar de este concurso, porque aquí tenemos hasta los premios que vamos a otorgar a quienes sean merecedores de los lugares y de los reconocimientos también al más popular. Así que es el llamado que queremos hacer a que los niños y niñas de la comuna de Payaco puedan echar a andar toda su imaginación a través de la fotografía, a través del dibujo y a través también de la pintura. Bien, y me gustaría a mí que entremos de lleno en eso para que la gente que nos escucha, nos ve, pueda comprender con mayor exactitud en qué consiste el concurso, cómo pueden los chiquillos, sobre todo, poder participar también. Vemos acá la mesa con hartos premios, se ven bastante buenos. Esa es la verdad, después del micrófono podíamos mencionar alguno de ellos y la verdad es que, bueno, Magdalena decía esto lo tiene un profesional nomás. Pero hay varios premios bien interesantes acá, así que Magdalena, le gustaría que nos comente algunos de ellos, los premios para el primer lugar, por ejemplo, para el segundo lugar, tengo entendido, ¿no? Para el más popular, lo que decía don Juan Rosín. Sí, justamente. Bueno, hay dos líneas, como bien lo decía don Juan, línea de pintura y línea de fotografía, también dividido en rangos etarios, ya de 5 a 11 y de 12 a 17 años, para que todos y todas puedan participar. Respecto a cómo se van a elegir, todo esto se desarrolla a través de redes sociales, entonces quienes quieran participar, para que ahí los papitos, los cuidadores puedan motivar a los niños y las niñas de la casa, deben de enviar su pintura o su fotografía al consejo consultivo de la comuna, el CCA Paiyaco. Ya. O bien al Instagram, igual, arroba CCA Paiyaco, y enviarlo por mensaje interno. Ya, en el caso de la pintura, perdón, en el caso de la fotografía, debe ir con una breve descripción de qué mensaje quieren transmitir a través de esa fotografía, que esté relacionado, obviamente, con la actual crisis sanitaria, el COVID-19. Bueno, claro, por ejemplo, claro, mencionando, teniendo en cuenta siempre el título o el nombre del concurso, que es, ¿se concientiza, cierto?, con el COVID, con tu arte? La idea es que los niños, niñas y adolescentes, claro, puedan generar conciencia en la comunidad respecto a lo que está pasando actualmente, que el periodo de desconfinamiento, en realidad, no es para relajar las medidas preventivas, sino más bien para afianzar. Y también me imagino que busca esto, poder conocer la opinión de los más chiquititos, ¿cierto?, de los niños en este caso. Sí, como ellos están viviendo y viendo lo que está pasando actualmente. Claro. Bueno, y para seleccionar, en realidad, van a haber dos formas. Se va a elegir tanto la fotografía como el dibujo, desde la arista más técnica, que ahí va a haber un equipo que va a seleccionar la fotografía que tenga un poco más de técnica, como bien digo, y un segundo premio que se va a elegir a través del voto popular. La mayor cantidad de me gusta, ya sean a través de Instagram del CCA Paiyaco, o del Facebook. Después se van a sumar eso, me gusta, y quien obtenga mayor cantidad, se va a llevar el premio popular. O sea, puede ser en cualquiera de las dos redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, porque después vamos a sumar los me gusta. Y, bueno, los premios, ya ustedes lo ven aquí, están bastante debatidos. Sí, están bastante debatidos. A sugerencia también del consejo consultivo. Ya. A sugerencia también, sí. Bueno, y hay premios sorpresa, igual, para que no se desanimen aquellos que no sean elegidos como primeros lugares. En el caso de la fotografía, como, bueno, quienes nos puedan ver van a poder apreciar esto, tenemos cámaras instantáneas, que están bien, bien buenas en realidad, en kit, y estas que vienen sueltas también. Aquí las voy a mostrar, pero no sé. ¿Vemos? Sí, pues. Y en el caso de la pintura, es un set completísimo de arte, hay de todo. Realmente maravilloso el material, uno se logró, logró conocer también la variedad que existe, lápices, témpera color pastel, croquera, bueno, y nos faltó traer hoy día el atril. Ya. Para poder apoyar hoy. Sí, era muy grande. Ah, ok. Sí, en el estudio no iba a dar capacidad. Pero de todo, témpera sólida, acrílico, acuarela. Este cuadrillo también para pintar, ¿cierto? La croquera, justamente, lápices, etcétera, etcétera. Goma viene ahí también. De todo. Saca punta, de todo. Sí. Y esto, mirá, para que lo conozca igual, pinceles acuarelables. Bien, ah. Se pone el acuarela ahí, y se diseña. Qué bien, ah. No, lindo. Muy lindo. Así está la patada. Eso es para, bueno, ¿ese es para el primer lugar? Este es para el primer lugar. En pintura. No, y también popular. El voto popular. Ah, ya, perfecto. Y bueno, el premio sorpresa lo vamos a seguir manteniendo como sorpresa. Pero está igual de bueno que ese. Qué interesante, ah. Bueno, yo creo, quiero ponerlo en acento a esto, en lo que ustedes están realizando, siento que es muy importante poder conocer la opinión de los más chiquititos de la casa. O sea, los niños en este caso y que ellos, la forma que generalmente tienen que expresarse es precisamente a través de este tipo de arte. Tanto en la fotografía, en lo que ellos dibujan, ¿cierto? En lo que ellos hacen. En el arte siempre los niños se expresan como de mejor manera en lo que quieren decir. Así que, es bien importante lo que están haciendo. Yo quiero poner un acento muy importante a eso más que los regalos, o sea, sin merecer, por supuesto, los premios y todo eso, pero ese acento yo quiero ponerlo muy en el día de hoy para la gente que nos ve claro y nos escucha a esta hora. Gracias, Sergio, porque eso es uno de los propósitos que nosotros estamos promoviendo como Corporación Cultural Municipal, poder promover a los niños, cómo explotar este elemento creativo y que esta pandemia nos tiene un poco restringidos de aquello, ya dado que los niños no están yendo a los respectivos establecimientos educacionales y eso es lo que buscamos a través de esto que poder llegar a los hogares de nuestros vecinos payaquinos para que los niños en la casa también tengan la posibilidad de explotar su creatividad. Sí, y sin duda alguna el arte es una educación muy importante también porque de repente los niños en la casa cuando ya tienen muchas cosas que hacer es fácil pasarle un tablet, muchas veces un teléfono y una distracción que precisamente no es necesariamente siempre buena. Claro, es que no solo con el desarrollo de la habilidad propiamente tal la técnica de lo que van a ejecutar a través de la fotografía o el dibujo o la pintura sino que además te permite generar espacio de reflexión desde la mirada de los niños y es por eso que queremos nosotros recoger esta mirada de los niños porque ellos tienen algo que decir además ellos tienen una visión particular respecto de ver la situación real que hoy día les rodea a través de la sociedad entonces eso para nosotros también es importante poder recogerlo. Hablemos de fecha para ir finalizando ¿les parece de cuándo es esto hasta cuánto? estamos haciendo hasta el día domingo hasta el día domingo si extendimos el plazo estamos haciendo hasta el día domingo que hagan llegar su trabajo anteriormente ¿hasta cuándo era la fecha? teníamos hasta 28 sí hasta el día domingo hasta el 24 hasta el 24 lo extendimos lo extendimos ya tenemos más participantes y eso nos tiene bastante contentos pero queremos que a través de este fin de semana llegue esa vecina que aprovechen los niños el impulso de que si todavía no se han inscrito todavía no han enviado su trabajo lo puedan hacer me parece muy bien Sergio un poquito quiero también aprovechar esta instancia para poder invitar que están abiertas todavía las inscripciones para lo que va a ser el festival de danza que tenemos en dos categorías individual y también grupal grupal de 3 hasta 10 participantes y aquí tenemos también premios bastante interesantes en ambas categorías 80.000 pesos para el primer lugar 60.000 pesos para el segundo lugar y 40.000 pesos para el tercer lugar así que están abiertas las inscripciones hasta el día 13 de septiembre ok buen dato buen dato ¿hay valida? clarificar la fecha entonces hasta el domingo 6 de septiembre vamos a hacer la recepción de los trabajos a medida que se van recibiendo se van lanzando inmediatamente a través de las plataformas que ya mencioné hasta el miércoles 9 de septiembre va a ser la votación en redes sociales ya se les va a dar un periodo también a los participantes para que ahí aprovechen de involucrar a toda la familia que comparta la abuelita la tía el tío el sobrino etcétera y el jueves 10 de septiembre ya vamos a el consejo consultivo va a publicar los resultados de este maravilloso concurso para estar adentro de los resultados toda esta información toda aquella información se encuentra en la página correspondiente de la Corporación Cultural Municipal de Payaco y de la Municipalidad de Payaco y de la Municipalidad de Payaco están las bases disponibles ya ok agradecerles por haber estado con nosotros en esta jornada nuestra mesa de conversación gusto de poder hablar siempre con ustedes me alegra esta noticia de verdad de corazón lo digo para los más chiquitines de hogares que de repente como que quedan ahí a un ladito de pronto y pareciera ser que no tienen una opinión y si la tienen y harto así que agradecerles Magdalena encargada de lo que es la OPD la Oficina la OPD acá en la Comuna de Payaco Don Juan Vázquez también el gerente de la Corporación Cultural Municipal de Payaco nos ha acompañado muchísimas gracias de verdad un último saludo al Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia que también está detrás y ya no los quisimos molestar porque están en clase y en constante actividad pero un saludo cordial para ellos que están muy pendientes de esta actividad también super muchas gracias gracias también sigue acompañándonos a esta hora con más informaciones en nuestra edición de la 13 y ya no los quisimos